Música Estamos en la Cinemateca Rodante de Villavicencio La Cinemateca Rodante y Rural de Villavicencio es un proyecto para llevar talleres de realización audiovisual a las veredas de Villavicencio Con los niños aprendemos todo el proceso desde que escribimos el guión, construimos toda la escenografía, preparamos los actores, aprendemos a usar las cámaras, las luces, el sonido, todo Y ellos realizan al final el cortometraje, por ejemplo hoy estamos en la premiere del cortometraje que se realizó Es un cortometraje de ciencia ficción realizado 100% por ellos como con mi guía, pero ellos eran los que manejaban la cámara, actuaron e hicieron todo el proceso Me tocó aprenderme unas palabras para poder hacer la mini película y me gustó mucho y me divertí mucho siendo actriz Me gustó bastante ya que nos enseñaron mucho y nosotros podríamos sacar mucho de eso para nuestro futuro, de lo que queramos ser Me gustó cuando nos enseñaron hacer heridas falsas ya que nos prestaron maquillaje y así a muchos nos quedaron muy buenas las heridas, nos quedaron muy bien Me pareció increíble, asombrosa, donde todos desarrollamos nuestras capacidades Gracias al ICBF es que podemos hacer realidad este sueño de la manera que lo hicimos Este tipo de convocatorias hacen que nosotros los que trabajamos en región podamos visibilizar nuestro trabajo Podamos llegar a muchos niños porque la idea es compartir el conocimiento con ellos Y no solo eso sino que ellos se expresen y comuniquen las cosas que ellos quieren decir Creo que se ha logrado un trabajo muy bonito, los niños han participado con mucha alegría y mucha creatividad Instituto Colombiano de Bienestar Familiar